En esta demostración vamos a implementar Material Design Lite en nuestro ejemplo de cartas. Lo vamos a hacer utilizando un HTML tradicional y simple. En este caso estoy utilizando como entorno desarrollo brackets y como ustedes pueden ver aquí ya tengo el Lite de la demostración del ejemplo completo. Lo que estamos buscando es representar una carta en este caso con Material Design Lite. La estructura básica que vamos a seguir es un HTML con su cabecero y su body. Dentro del head necesitamos los tres elementos esenciales que es el CSS que vamos a utilizar material.css, el material.javascript y el escenario de iconos también con su estilo de iconos. En este caso lo que estamos haciendo es utilizando el entorno remoto y el archivo en el CDN tradicional que propone el ejemplo. Podemos hacer la descarga también utilizando los métodos tradicionales de descargar estos archivos y ejecutarlos de forma local. También utilizaremos en este ejemplo un estilo personalizado que tiene una estructura muy simple en donde entre algunas de las cosas particulares vamos a utilizar un background para la tarjeta. Y luego vamos a directamente implementar nuestro componente dentro del body. Se implementa dentro de un div y tiene una estructura clásica en el cual vamos a utilizar el título, el texto de soporte, las acciones y los elementos del menú. Entonces aquí tenemos ya la implementación. Para hacerlo paso a paso vamos a generar un nuevo archivo. Vamos a colocar index2.html. Este elemento básico que vamos a desarrollar necesitamos tener la estructura elemental que proponíamos antes, un HTML con su head, como lo estuvimos viendo, y el otro elemento que era un body. Ya tenemos el body. Ahí listo. Nuestra estructura. Perdón. Se me fue. Teclado. Y ahí estamos. Luego, como estuvimos viendo anteriormente, necesitamos la estructura básica de material design light con los tres elementos que no vamos a hacer la descarga. Lo vamos a utilizar de forma remota. Aquí tenemos los tres elementos. Luego, como les comentaba, vamos a implementar el estilo personalizado. Esto no es necesario. Es opcional. En este caso, para nuestro ejemplo, si lo necesitamos, recuerden que tiene que estar dentro de la estructura. La estructura de la cabecera en el head. Como ustedes pueden ver aquí, estamos seteando el ancho a 450 píxeles. Aquí lo importante es este elemento que estamos llamando a imágenes Android. Seguimos en un JPG, un JPG genérico, para hacer la parte del background de la tarjeta. Bueno, seteando el color a blanco y también estableciendo el alto. ¿Sí? A 150 píxeles. Luego de esto, vamos a implementar directamente la estructura del div. La vamos a copiar y la vamos a ver paso a paso en nuestro elemento. Recuerden que esto sí ya tiene que estar dentro del body. Y aquí, como ustedes pueden ver, estamos utilizando la clase que, lógicamente, viene heredada con algunos elementos, como por ejemplo, en la sombra, en dos puntos, en este caso. Dos de P. Y, bueno, también aquí, como ustedes pueden ver, el título, que está seteado a un H2. Eso lo podemos variar también. Justamente es importante utilizar la clase MDL, que es el Material Design Lite. Sí, en cards, en title, text, en este caso particular. Y aquí también tenemos dentro de la estructura el Supporting Text, que vendría a representar el texto de soporte que vemos aquí en el ejemplo terminado. Luego, vamos a implementar las acciones. Dentro de las acciones podemos tener diferentes opciones. En este caso particular, vamos a trabajar con un botón de acción, como ustedes pueden ver aquí, en Material. Y, finalmente, el marco del menú, que en este caso elegimos un botón Share, que es lo que tenemos aquí en esta parte. Ya tenemos implementado, entonces, nuestro segundo elemento. Podemos guardar. Y vamos a utilizar, por supuesto, la vista de dinámica para visualizar nuestro ejemplo, que como ustedes pueden ver, está funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué ocurriría si quitamos, por ejemplo, soporte a alguno de los elementos que les comentaba? Entonces, podríamos llegar a comentar alguno de estos elementos que tenemos aquí, para que ustedes puedan ver que ya la implementación que estábamos visualizando no respeta o no utiliza Material Design. Fíjense que ya le quité la hoja de estilo y, obviamente, pueden encontrar diferencias sustanciales en la implementación. Volvemos a activar, en este caso, el framework. Y aquí ya van a ver que esto automáticamente cambió. Así de simple, podemos implementar Material Design Lite en un ejemplo simple de cartas en este componente y en esta demostración que veíamos paso a paso. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!